En este vídeo te voy a enseñar todas las herramientas de SEO que yo suelo utilizar para hacer los Keyword Research. ¡Vamos allá! Antes de todo tengo que pedir perdón por el audio porque está grabando con el micro de la cámara ya que el micro original me ha fallado y se ha escuchado un montón de ruido. Así que no se escucha mal con el micro de la cámara porque estoy bastante cerca pero no es la misma calidad que en los otros vídeos. No obstante he intentado arreglarlo lo mejor que he podido y poner la música de fondo muy alta. Ahora sí vamos con el vídeo. Soy Aser López, SEO Manager en Fullseo y Tutor en Fullseo Academy y en este vídeo os voy a enseñar todas las herramientas que yo utilizo para hacer un Keyword Research en orden prioritario, de la mejor a la peor. Y empezamos con KeywordTool.io. Es una herramienta de pago como la mayoría de las que os voy a decir pero para mí es la herramienta que mejor resultados da. Como ya sabéis no todas las herramientas dan un resultado igualitario. A lo mejor una herramienta te dice que esta palabra clave tiene 300 búsquedas mensuales y esta otra herramienta te dice que la misma palabra clave tiene 250 búsquedas mensuales y al final te quedas igual y a cual hago caso. Pues a ver yo realmente no me baso solo en una herramienta sino que utilizo más de una y hago lo mismo con diferentes herramientas para luego hacer la media. Pero bueno, KeywordTool sí que tengo que decir que es la que más se acerca a la realidad. Por tanto es la que yo utilizo, no obstante es un poquito cara. También de hecho es la más fácil de utilizar porque simplemente es buscar la palabra te da un montón de resultados, muchísimos más que otras herramientas y simplemente tienes que arrastrar el cursor, copiar y pegarlo en el Excel y ya está, sin descargarte CSV, sin descargarte nada. Lo tienes todo súper mascado. Encima es muy fácil de utilizar y es que tiene una función para todo tanto para analizar competidores, que te dejo un vídeo aquí donde te enseño cómo robar palabras clave a los competidores con Ubersuggest que luego iremos a esa herramienta. Como también buscar palabras clave en bulk, es decir un montón de palabras clave te deja hasta 700 separadas por coma o por espacio y te da los resultados como las búsquedas mensuales, la tendencia de la palabra, la dificultad, etc. para todas esas palabras que tú le hayas indicado. Así que, chapó. Y encima no solo tiene un buscador de palabras clave para Google sino que también tiene para diferentes plataformas como YouTube, Amazon, etc. Por lo tanto KeywordTool para mí es la más completa de hecho es una herramienta que solo es planificadora de palabras clave no tiene otras funciones como las que diré a continuación por lo tanto es la que está más especializada y algorómicamente mejor preparada. Así que si tenéis que escoger una herramienta para hacer un Keyword Search KeywordTool es la mejor opción, al menos para mí. Seguidamente viene SEMrush y esta es el todo en uno para los marketers. Normalmente la gente utiliza SEMrush, sobre todo los marketers primero porque es una herramienta que lo tiene todo por lo tanto solo tienen que pagar una herramienta en vez de ir pagando para cada necesidad una herramienta diferente pero a lo mejor no está tan especializada a fondo en planificar palabras clave como la anterior que era KeywordTool, ¿vale? No obstante, SEMrush es la que he utilizado casi siempre y te da unos resultados casi casi similares a KeywordTool es decir, al 90% similares. Por lo tanto, SEMrush es una herramienta que yo siempre al día de día utilizo y es muy, muy buena. Lo malo que es un poquito, un poquito más difícil de utilizar para los menos técnicos, para los menos avanzados y que es bastante más cara que KeywordTool. No obstante, tienes muchísimas más cosas para hacer no solo tienes un planificador de palabras clave sino que tienes un montón de herramientas infinitas para controlar el SEO y el marketing de tu web. Y en tercer lugar, después de SEMrush y después de KeywordTool viene HREF, A-HREF para algunos que lo llaman HREF. HREF también es una herramienta todo en uno no tan marketer como SEMrush sino que más enfocada al SEO y al SEO off-page pero tiene también un buen planificador de palabras clave. No obstante, no es tan bueno como el de SEMrush. Es decir, si por ejemplo KeywordTool.io era 100% SEMrush era 90% este a lo mejor te pondría un 65% en 70%. No obstante, es la herramienta que utilizan casi el 90% de todos los SEOs para hacer un KeywordResearch ya que es la herramienta todo en uno SEO que todo el mundo tiene y teniendo a HREF ¿para qué voy a pagar otra herramienta si esta herramienta ya me lo hace bien? Y yo no encuentro completamente correcto. Por lo tanto, de hecho yo muchas veces hago los KeywordResearch con HREF simplemente por no abrir otras aplicaciones porque ya la tenía abierta, ¿vale? O sea, estamos hablando de cambios muy quisquillosos entre una herramienta y otra pero que bueno, pueden marcar la diferencia, ¿me entiendes? Entonces, HREF también es muy buena herramienta para hacer un estudio de palabras clave muy parecida a SEMrush en cuanto a funcionamiento y facilidad. Y por último, vamos a ir a la herramienta tan famosa y que antes era gratis pero que ahora no The Nail Patel un crack del SEO y se llama Ubersuches. En la descripción del vídeo vas a tener un enlace a cada herramienta para que puedas acceder. Esta herramienta es súper sencilla de utilizar y creo que tiene hasta una versión de pruebas que por cierto, HREF, la anterior, también tiene una versión de pruebas así que puedes utilizarlo. Incluso tiene una versión gratis de planificador de palabras clave. También te lo dejo en la descripción del vídeo. Y volviendo al tema del Ubersuches, pues también es muy buena herramienta para hacer estudio de palabras clave sobre todo es la que yo utilizaba cuando empecé el SEO porque era gratis aunque yo pagaba, pero era gratis. Y actualmente es la herramienta también todo en uno, más sencillita pero es un todo en uno y que aunque sea sencillita es súper económica y para los que empiezan o están incluso para los profesionales es una herramienta de 10. Te traquea las palabras que lo tienen todo. Igual que HREF o que sembras pero pues más sencillito. Y ya está. Creo que con esto ya acabo todo el rango de herramientas planificadoras clave que conozco. Evidentemente luego hay Search Console, etc. Pero eso ya no son planificadores de palabras clave son otro tipo de herramientas. Espero que te haya gustado el vídeo y dime tú en los comentarios cuál es tu preferida y el por qué. Nos vemos en el siguiente vídeo que lo tienes aquí. Y también te puedes suscribir a mi canal que lo tienes aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.